¿Está preocupada Europa por las migraciones que se derivan del cambio climático? ¿Y reconoce la ley internacional la figura del refugiado climático? Pregunta Paul desde Bruselas. La migración climática es un fenómeno que siempre ha preocupado al hombre, pero siempre a causa de los gastos que provoca el cambio climático. Este asunto se convierte ahora más que nunca en una realidad. Naciones Unidas no ha dado una definición única al respecto, lo que provoca que los migrantes no tengan una protección en virtud del derecho internacional. Es difícil separar el factor clima del fenómeno de la migración y también es difícil reconocer una responsabilidad política de los estados en un desastre medioambiental. Europa es un punto neurálgico en estas migraciones climáticas. Se trata principalmente de migraciones futuras que llegarán de África y Oriente Próximo como consecuencia de la sequía y las inundaciones. Pero también porque Europa ha vivido desplazamientos internos. Así ocurrió durante el huracán Sintia. Además, no hay que olvidar que el viejo continente estará sujeto a estas migraciones climáticas a causa, por ejemplo, de la elevación del nivel del mar en Venecia o en los Países Bajos, pero también como consecuencia del derretimiento de los glaciales en las zonas de montaña o de los ciclones en la costa atlántica. Los flujos migratorios internos y externos deberían servir de advertencia para tomar, en asociación con otros países, medidas para atenuar los daños provocados por el cambio climático, para limitar la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a este problema y para crear una legislación apropiada que proteja a estas comunidades de migrantes climáticos que son el resultado de los desequilibrios económicos y medioambientales a nivel mundial.